Bueno, continuamos en el cafecito de hoy, excusando a Jaime Tomás que tuvo que retirarse por temas laborales, pero nosotros tenemos un contenido sumamente rico hoy en este programa porque estaremos hablando con una pareja de dominicanos que, aunque está erradicado en Texas, siguen llevando esa bandera dominicana pues muy arraigada y sobre todo en estas rutas culturales que ellos han decidido realizar con viajes por todo el mundo. Este contenido interesante que se han encargado de documentar y compartir para todo el público interesado en conocer culturas distintas. Entonces recibimos a Gismel y Agner, que es una pareja de esposos, que cuéntenos de dónde surge la decisión, no sólo de vamos a viajar, vamos a conocer otras culturas, sino también vamos a documentar para que otros puedan conocerlas a través de nosotros. Sí, la idea de viajar o la pasión por viajar siempre la hemos tenido, desde hace muchos años, incluso nosotros tenemos 16 años viajando. Uno de nuestros primeros viajes como novios fue a Canadá y ahí eso nos ayudó bastante conocernos, incluso como personas, porque se conoce muy bien al otro cuando tú viajas, porque hay situaciones a veces imprevistas, hay que tomar decisiones de un momento a otro y eso ayuda bastante. Pero lo de documentar nuestras experiencias surgió más o menos hace un año y medio. Comenzamos porque todos nuestros amigos y familiares se acercaban a nosotros a preguntarnos cómo les fue en el viaje y cómo planificaron ese viaje. Y yo vi que ustedes hicieron tal actividad en ese destino. ¡Wow! ¡Qué chulo! Y ese hotel estuvo espectacular. ¿Cómo ustedes consiguieron ese hotel? Entonces las personas nos decían, pero ustedes deberían sacar un canal de YouTube porque así ustedes informan a otras personas, no solamente las familias o los amigos de nosotros, sino que también otras personas tienen la oportunidad de conocer y de informarse. Y algo que nosotros tenemos como meta también es ser lo más honestos posible. O sea que si nosotros nos quedamos en un hotel y el trato no fue bueno o tiene algunas limitaciones, nosotros lo vamos a decir. Si nosotros, por ejemplo, comimos en un lugar y nosotros somos muy aventureros en ese tema, hay personas que se limitan y dicen, no, yo no voy a probar tal comida. Pero nosotros todo lo contrario, nos encanta conocer culturas nuevas y parte de conocer esa cultura nueva es visitar sus mercados, probar su gastronomía, hablar con la gente local, ver cómo es su día a día, es cómo ver sus prácticas y sus perspectivas. Entonces nosotros aprovechamos eso bastante y lo vivimos y entonces después le damos a las personas nuestra retroalimentación a través del canal de YouTube y también a través de una página web que creamos para eso, porque hay personas que prefieren leer con detalle y hay otras personas que se entretienen más viéndolo, ¿verdad? Claro, y bueno, para armar un viaje o para decidir viajar, hay toda una logística previo a esos viajes. Y ustedes hablábamos en la pausa que ustedes son, o sea, trabajan, tienen un trabajo de tiempo completo y hacen coincidir los espacios libres para poder entonces viajar. ¿Cómo es este proceso de preparación, sobre todo para destinos que no son tan cercanos y cómo lo hacen, cómo trabajan esa parte? Bueno, la cuestión es que, como te habíamos comentado, sí tenemos un calendario, sobre todo yo me encargo de planificar con mucho tiempo de antelación, sobre todo esos momentos que sabemos que tenemos vacaciones por mucho tiempo, es decir, una semana o más. El año pasado, en las vacaciones de diciembre, de Navidad, nosotros teníamos dos semanas libres y agregamos varios días libres que pedimos del trabajo para, entonces, aumentar los días que íbamos a viajar. Porque no fuimos a un destino muy lejano, que es Asia. Entonces, solamente viajando a Asia, ya sea de aquí de República Dominicana o de Estados Unidos, te va a tomar un día completo solamente el proceso de llegar allá. Entonces, para eso hay que hacer una planificación previa. Y ya que tú estás allá y que tú, por ejemplo, conseguiste tal vez un vuelo barato para llegar a Asia, vale la pena aprovechar. Porque entre un país y otro, los vuelos son muy económicos. Por ejemplo, nuestro destino principal era Japón, pero siempre habíamos soñado con ir a Tailandia, a Vietnam, a Camboya, y dijimos, si vamos a estar en Japón, pues vamos a ver cómo salen los vuelos a estos otros destinos. Y así lo hicimos. O sea, un vuelo de Japón a Vietnam nos salió a nosotros a 60 dólares, que eso no es nada de dinero comparado con, por ejemplo, comprarlo directamente desde aquí hacia Vietnam. Entonces, si ya estamos allá, vamos a aprovechar estas tres semanas y entonces visitamos seis países en ese viaje. Japón, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia y Taiwán. ¡Wow! Entonces, evidentemente, amerita toda una preparación previa para poder hacer eso de manera organizada. De estos destinos, me imagino que es una pregunta trillada, pero resulta muy interesante. Pero yo me voy a salir de lo trillado de cuál ha sido su favorito, dónde se come mejor, eso de alguna manera puede ser hasta subjetivo en base a la experiencia que tenga cada persona en cada país. Pero de estos destinos, ¿cuál sorprendentemente les ha resultado particular en términos culturales o de la experiencia misma? Bueno, yo pensaba tal cosa de este país y mira que cuando llego y comparto, pues la realidad es otra. ¿Cuál pudieran identificar ha sido ese país? Por ejemplo, yo te puedo decir, y este también se asemeja a ese aspecto de responder a cuál sería uno de nuestros favoritos, que la gente siempre viene y nos pregunta. Y como tú dices, este es algo subjetivo, porque cada experiencia es diferente. Nosotros fuimos a Bali, y Bali en Indonesia está retratado como un destino paradisiaco. Y nosotros aquí en República Dominicana también tenemos el paraíso, de cierto modo. Y muchas de las cosas son similares, playas hermosas, hermosos bosques, cascadas. Pero culturalmente fue que nos sorprendió más Bali, porque el calor humano de las personas de Bali, a pesar de que tienen creencias muy diferentes a nosotros, fue muy bueno. La recepción que tuvimos. La comida muy barata también, muy buena también. Sí, eso es importante en los destinos, la parte gastronómica y que sea accesible. Porque hay destinos donde tú dices, bueno, quiero ir, pero yo sé que hay que invertirle un poquito más ahí en la experiencia. En la experiencia, hotel, comida, y todo lo que se incluye dinero es muy barato, una vez que estás allá. Ok. Estadía, todo es muy barato. Y entonces, por ejemplo, hay gente que tiene Bali como un destino, o déjame decirte, Singapur, que también está en esa zona. Yo quiero ir a Singapur, o yo quiero ir a Dubái. Muchas veces lo que hay que hacer es un poco estratega, en el sentido de que para nosotros encontrar un vuelo directo, o no directo, desde Dallas, que es donde estamos radicados, a Bali salía carísimo por persona. Pero cuando tú buscas un destino alterno y desde ese destino entonces llegas a Bali, pues resulta mucho más económico. Ahí están los truquitos, señora. Y eso fue lo que nos sentimos. Ahí estamos compartiendo los trucos y vamos a ver si en esta última parte del programa, que lamentamos, solo nos vayan a quedar unos minutos, vamos a compartir entonces esos truquitos de cómo lograrlo. Y mira esas interconexiones que pueden hacer que se pueda abaratar la experiencia. Estos y otros temas seguimos en esta conversación con esta pareja de dominicanos que nos cuentan cómo viajar el mundo y que no muramos en el intento. Regresamos después de la pausa. Continuamos en esta conversación con dos dominicanos que se han decidido recorrer el mundo y contarnos sus historias. Y a través de ellos entonces conocer culturas, conocer oportunidades. Y hablábamos de la importancia también de identificar oportunidades para poder agotar viajes extensos o tantos viajes en el año. ¿Cuáles han sido de esos truquitos que ustedes utilizan para poder acceder a precios más accesibles o hoteles quizás con mejores condiciones? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, nosotros a veces si sabemos que queremos ir a un destino, nos ponemos a monitorear los precios de los vuelos. Porque muchas veces ese es el gasto más alto. Dependiendo el destino, ese puede ser o pueden ser los hoteles. Hay aplicaciones, hay newsletters, es decir, suscripciones, donde te avisan cuando hay especiales. Yo te contaba que, por ejemplo, Islandia fue un destino que nos eligió a nosotros porque nosotros no lo teníamos como en nuestra lista de ir casi ahora. Pero apareció un vuelo súper barato donde los dos pudimos ir y de ahí vuelta a Islandia por menos de 500 dólares. O sea, como tú le dices que no a una oportunidad, sí, cuando a veces venir a República Dominicana cuesta mucho más que eso para una sola persona. Y entonces así lo hicimos y disfrutamos muchísimo ese destino. Pero entonces es cuestión de planificación y de estar viendo cómo van cambiando los precios. Eso de que hay que despertarse a la madrugada del martes para comprar vuelos, eso no es así. Yo me he trasnochado y eso no pasa. Me he trasnochado eso, entonces, quiten ese mito, no lo crean. No es así. Sí, suscríbanse, por ejemplo, a las notificaciones que les mandan las aerolíneas, si ustedes tienen una de preferencia para viajar, porque ellos sí le van a avisar cuando tienen ofertas. También si usted tiene una tarjeta de crédito con beneficios de millas o puntos acumulados que también lo pueden usar para viajes, eso es otro beneficio que pueden usar. Porque nosotros, por ejemplo, el vuelo a Japón solamente pagamos 5 dólares con 60 centavos cada uno porque usamos los puntos de una tarjeta. Y eso es un vuelo sumamente caro que nos ahorramos. Entonces ya sabemos que ese dinero que teníamos para Japón lo podemos usar para el hotel o para la comida porque ya el vuelo fue cubierto. Y entonces ustedes tienen una especie de regalo para las personas y para los dominicanos que también quieran iniciar en este proceso de viaje. Claro, vamos a ayudarlos a primero explorar República Dominicana. Tenemos dos sorteos ahora mismo en las redes sociales. Nos pueden seguir con arroba viajes memorias. Asimismo en Instagram, en TikTok, pero en Instagram van a ver las publicaciones de dos sorteos para dos estadías en dos hoteles diferentes aquí en el país. Uno muy bello que se llama Oya New Earth, que está en Jamao al Norte. Y el otro es en The Grand Forest Jarabacoa, que está en Jarabacoa, es nuevecito y tiene unas villas hermosas. Ustedes se lo pueden ganar. Uno es para dos personas y otro para cuatro, para celebrar el Día del Padre. Y luego también en YouTube, vayan y suscríbanse y comenten que traímos una mochila mejor que la de nosotros que usamos para nuestros viajes cuando andamos mochileando. La estamos dando y se la queremos regalar a uno de ustedes. Se suscriben al canal, comentan y se pueden ganar una mochila que les va a servir para ir a todos los destinos del mundo. Bueno, pues ya lo saben que hay oportunidades también de ganar, disfrutar, pero sobre todo de conocer a través de estos dominicanos el mundo y sus experiencias. Gracias por estar con nosotros en el cafecito. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Y les invitamos a continuar con la programación de Teleuniverso. Teleuniverso 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 Teleuniverso